de ejecución, que es el proceso constructivo, el paso a paso de cómo se va a edificar una obra pública. Y en tratándose de un camino, es incuestionable que la estructura del pavimento se desplanta a partir del terreno natural y de ahí se construye una subyacente, una base hidráulica que es la que le da el soporte, que es la que hace el trabajo de carga de la estructura del pavimento. Y finalmente, una superficie de rodadura que puede ser de concreto hidráulico o de concreto asfáltico o de otro material. De tal manera que la base hidráulica es la que carga propiamente con todo el esfuerzo durante el trayecto de los vehículos dependiendo del peso que impriman sobre la superficie de rodamiento. Si esta superficie se ve socavada en su base hidráulica, tiende a fracturarse. Se truena el pavimento. ¿Qué es lo que sucedió en esta área? La pregunta es, ¿qué clase de ingeniero o de profesional de la construcción fue, metió su cuchara, supervisó y no se dio cuenta que se podía suceder una socavación? ¿Quién hizo esta obra? ¿Quién la supervisó? ¿Quién la avaló? ¿Que no se percató que este imponderable podía suceder? Y ahora mismo preguntamos, ¿en dónde estaba el señor secretario Javier Lascano Vargas cuando se hizo esta porquería de trabajo? Porque no se le puede decir de otra manera. ¿Le aplaudimos? ¿Le celebramos? ¿Le reconocemos? Son millones de pesos del presupuesto público, del dinero de todos los contribuyentes oaxaqueños. Porque no lo va a pagar Lascano de su bolsa. Porque su equipo de ingenieros tampoco va a responder por este daño. Y seguramente CINFRA procederá con la fianza de vicios ocultos. Y mientras, los oaxaqueños que pagamos por esta obra, nos quedaremos sin poder transitar por esta vía de circulación. Algunos dirían, ni falta que hace, abajo del puente hay un muladar. Ojalá que el Ayuntamiento Municipal se tome la molestia de enviar los camiones de basura y recoger esta inmundicia. Pero entre la basura y el fracaso de esta obra, no nos queda más que decir, ¡qué pobre Oaxaca! ¿Qué clase de funcionarios y qué tipo de servidores públicos tiene? ¿Qué debe padecer de la mala calidad de las obras? Literalmente, vivir de las obras, con ese de sopa, para que se entienda pues, y entre la basura. Es terrible. Y no podéramos ni siquiera, por asomo, reconocer el esfuerzo. Porque ese es el resultado. Usted intente pasar. No podrá. Tendrá que dar la vuelta por la misma vialidad, fustigada, dañada, de San Juan Chapultepec. Y entonces, ¿qué sentido tiene que inviertan cientos de millones de pesos en una infraestructura que no va a servir? Bueno, no va a servir para que usted transite, porque igual y el dinero pues si cayó a la bolsa de alguien, ¿no? Posiblemente. O si no, ¿cómo se explica a usted que el proceso constructivo no haya seguido las reglas? Porque para construir hay reglas que se tienen que seguir. Y mire usted. Se deslavó la base hidraulica. Y colapsó la superficie de rodadura. Ahí está, ahí está su magna obra. Me recuerdan, otra vez lo volvemos a decir, a esta ley de Herodes, ¿no? A San Pedro de los Aguaros. Cuando estaba Juan Vargas diciendo que ya estaban poniendo el primer poste, ¿no? De esa obra de electrificación que habría prometido para que fuera el presidente alemán con la modernidad y la justicia social a inaugurar a ese pueblo de San Pedro de los Aguaros y se le cae el poste, ¿no? Y sale el adversario y le dice, ahí está, ahí está su magna obra. Ahí está, vayanla a ver. Gracias.